¡Qué onda che! Bueno, último video por una semana vamos a calcular una semana y pico vamos a ser el último yendo a Zalandí estamos acá en la NU estamos acá a traer a Hospital Evita vamos a ir a Zalandí porque después de la tarde no me acuerdo lo que tengo que hacer pero ya fue hago este y listo vamos a Zalandí me voy a comprar una máquina de soldado ya lo decidí, ya está hoy me la compro compro una máquina de soldado que viene con la máscara fotosensibles, escuadra que se yo, viene con todas las pelotudez 14 lucas como siempre, viste siempre que tengo que soldado, estoy con un amigo le digo, che, me presta la soldadora me presta la soldadora, me presta la soldadora ya le voy a tener las pelotas secas no me dice nada, más bueno que el neto pero ya fue, viste me presta la soldadora, me presta la soldadora ya fue, y donde estoy haciendo todavía me falta hacer, como un tipo de mueblecito de hierro que tengo que hacer y tengo que hacer tres puertas de reja así que le voy a pedir la soldadora muchas veces entonces nada, ya fue, viste ya está voy, me la compro, listo, ya no se la pido nunca más, me queda para mí si quiero hacer una pelotudez el día de mañana te reparto, me entendés acá se pica, se pudre algo, ya me queda casi todo para ponerme a hacer ah no, todo tengo ya me quiero hacer, me quiero poner no se, que se yo, hacer puertas de reja y ya tengo todo así que bueno, che Juan que copado que este lugar que bien que me viene, loco me cierro una semana, me viene espectacular me viene espectacular porque ahora después me tengo que ir a comprar un poco de pintura es más, recién pasé por la pinturería que me iba a cargar ahora pero había gente en la calle, viste, cuando tenés que esperar loco, no sé, loco, no hay con qué dar yo vi un tumulto de gente, loco me voy a la mierda, loco soy un anti terrible jajajaja ni que le quedaba, loco soy así no me gusta pero ni en pedo, loco así que bueno te envío a Pucciardi bueno me queda comprar el kit de distribución de la tita gaseosa de la Fiorino comprar la pintura la pintura para una casa no para esta si a esta le cambio la distribución le voy a comprar agujeros cables así le cambio el que le haga la distribución después agujeros cables se lo cambio yo le cambio bujía cable y ya está listo no llegamos ni en peto este mafro es una poronga creo que dura 10 segundos y después tarda como un minuto y pico para así que bueno este viene de los soportes ¿cómo te va? estamos para otro día si querés ¿cuánto está? este sale 500 viene en caja nuevo todo permiso si 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 cuando lo apoyas le pones la traga queda firme si te interesa me queda el último te lo puedo rebajar un poquito es adaptable para cualquier tipo de sublaje GPS gira completito cuando lo querés dejar fijo lo ajustás ahí y ves ahí no sale sale el ganchito solo si querés por 400 te lo dejamos porque es el último por esta vez te lo dejamos así ya vamos a comprar un poco más me das una mano gigante dale permiso ve yo te lo hago un poco flojito ahí para que vos lo puedas girar listo cualquier cosita o consulta me encontrá por acá dale no pasa nada cuatro si si muchas gracias genial que tengan muy buen día chao che nos vemos ahí estamos ¿estamos bien? si tan nuevito chau che bueno me vendé vaporante acá te reparto estás todo en vivo no salió el reparto de vaporante me parece ¿va acá parece uno? 500 más con la cara lo miré con la cara me gustó y querés te lo hago 400 a mi me gustó más yo tenía uno de esos loco y se me rompió eso que pegás en el vidrio viste con la sopapita y lo moví un costado para el otro y se me rompió y me quedó el ganchito que lo pongo abajo a veces se me cae el celular viste la gallega igual mucho para ponerlo ahí a donde está el parabrisas mucho no me gusta a mi es seguro a donde voy porque si vas a un lugar feo viste como que te entregás solo viste este zapato no conoce un carajo viste seguro te vas estoy hablando de camino de tierra así que cuando vas al lugar es turbio entonces como lo pones abajo no se ve un carajo viste igual se dan cuenta que no sos de ahí al toque no hace falta tampoco pero bueno que se yo mambo de cada uno viste no se ve que venía por san martín no se ve que venía por san martín puestas a vos no hay que agarrar te voy a enfatallar tuve que me ha llegado jejeje jejeje luz 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 p Me compró una zapatilla el otro día Como me había comprado, viste Cuando estaba la cuarentena profunda Me iba a comprar una espuma, viste Que me salió un wow world Seis lugas, siete, están re caras los zapatillas Se despegaron todas las que tenía antes, ya estaban viejas Y digo loco, las voy a hacer mierda, la concha la madre Viste cuando corta los pales Que pasa esos transportes, viste Se va de pergamino ahí donde encontré otra vez Pero no hay transportes, son todo de barro, es una foroma No voy a hacer pija, loco Y me buscó unas zapatillas truchitas Ah, tampoco son truchas, loco Ah, si, que se yo, no se, no me puson tan ninguno Me compré una Stone en la marca, una Stone 3.100 pesos Adentro, para todos los días Listo Como las compré Le pasé los cordones, me las puse Y acá está, listo Ahí están puestas Hasta que no sirvan más Pero loco Las zapatillas de 15 lujo Estamos todos en pedo, boludo Me había comprado yo en cuarentena, no me acuerdo si se les había pagado 6 Una cosa así Ahora están como 9 Que se yo De a cosas, boludo Es mil pesos un todo de zapatillas, están todos en pedo, boludo La verdad que están en pedo Lo que pasa es que la vez me compré una de esas baratas, baratas Se me empollaba todo el pie, loco No sé si tengo el pie delicado, ya Jajajaja Muy poronga, vende Viene con esa raviolera abajo, que la pisás loco, te está Te rompe el talón hasta la concha de tu armada, vende pero las zapatillas para sufrir la pelota y te como dios y de lo que se pueda hacer sea el día que no se puede hacer arreglate con lo que hay, mientras que me pueda dar loco encima, eso laburo, hermano que grande, te reparto por los 7 puestos ah correte maldito ah no Al transporte, mirá Ahora me acordé Me acordé, no le conté esa parte, le mentá Al transporte que fui ayer El que dice de Boedo a Paternal Cuando llego al transporte Ese lo aduquinado Me digo, loco, es acá, no, me dice, se enfrente Bueno, listo Salgo ahí adentro Y me voy al de enfrente, viste No sabés el vergazo que me comí Loco Que eran, doce y media, vamos a suponer que llegué Se hizo un poco más tarde Porque fui al transporte Cuando entro y le digo, ¿qué te compale? No, pero el palo es por la vuelta Y la calle era toda, era mano por un mismo lado Tuve pegado como ochocientas vueltas Bueno, llego donde me bajaron el palo Digo, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Hola, hola, pim, papum, te compale Ah, bueno, me dijo Ellos te agarran el remitio Y después te van llamando, viste Unos hijos de puto, una hortiva Era Ah, bueno, viste, chavo Y veo que agarra una montaña de remitio Y me lo pone abajo Y me dice, eso es el último Digo, bueno, viste Yo digo, acá hay capa que, viste Hay otro papelito Estaba de la vereda de un sol, viste Y así de calor Y veo un tumultito de gente, viste De camionero Y yo estaba ahí paradito, viste Ahí, solito, ahí, tranquilito Con mi puchador de electrónico Y uno me hace Ey, capo Sí, le digo ¿Qué está en el palo? Mirá, ese chavo Sí ¿Ves todos los que estamos acá? Sí, estamos todos de prato Los bajas del palo Que dan como diez Digo, la concha de mi madre Vamos a mi madre Y dicho y hecho, loco Una hora y veinte, loco Para que me bajen el palo Un pergazo Me comí marca cañón Decí, ahí, viste Te ponés a hablar Había uno que tenía un deudis Otro que vino con un camión Otro que vino con un aducato Qué sé yo Éramos un racimo de gente Y te ponés a hablar Pelotudeces, viste En un tiro nos cruzamos Para enfrente Porque había Había sombra enfrente Viste, no estamos cagando de calor Loco Nos cruzamos para enfrente Y sale el chabón del transporte Viste, porque ahí te reforrean mal Viste, son así Hortivos, hortivos Va, según el transporte Estos eran bien hortivos Y salimos para enfrente Y el chabón Sale el chabón a la vereda Mira así Y nos ve todo enfrente Viste, la sombra Hacíamos un grupo de secundario Viste, estábamos todos sentados Hablando y vos Y sale el chabón Y nos grita de enfrente Eh, yo no voy a estar gritando Viste, porque te tienen que llamar El chabón no quería ni salir A gritar la concha Es normal otra vez Todo abajo del sol Qué forro, hijo de puta Loco No, hay transportes Que son terribles Los chabones Son terribles Igual no son la mayoría La mayoría son mucho más macanudos Viste No son de tratarte mal Porque saben ellos Que vos te estás esperando Y te querés decir Que los boludos no son ¿Me entiendes? Para colmo El chabón se pone en gallito ¿Me entiendes? Se ve que a este Todavía no lo curaron nunca Viste Cuando tengo un día Agarre uno y lo cubre Porque esto es así Muchacho este Habrá tenido suerte Todavía no se encontró Con un gaminero medio revirado Igual no, hijo Bueno, ya estamos Un minuto 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, che Acá llegamos, eh Nos vemos... Nos vemos dentro de una semana, semana y pico Nos vemos de vuelta ¡Suscríbete!